El Chulo La puede acompañar y convidar Y si usted quiere nos iremos a algún cine Debo advertirle que soy hombre muy formal Y después a la salida Nos iremos al café de Salmillán Colón, Colón 34 Tiene usted su habitación Y una chica muy decente Sin ninguna pretensión En la calle de Colón Colón, Colón, siempre a su disposición Un señorito lungui con guante y botines Y el cuello largo que parecía un ascenso Quiso llevarme al Hotel Palace Para bailar eso que llaman el fostro Vaya un gacho Un viejo verde también quiso que yo fuera En su automóvil no adivino para qué Pero yo le dije Qué bueno Si está malo el caballero Túmbese Colón, Colón 34 Tiene usted su habitación Y una chica muy decente Sin ninguna pretensión Sin ninguna pretensión En la calle de Colón Colón, Colón, Colón Colón, Colón, siempre a su disposición Y una chica muy decente Sin ninguna pretensión Sin ninguna pretensión En la calle de Colón Colón, 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 siempre a su disposición